Juan Daniel Oviedo, el director del DANE, dijo quién es el peor funcionario del gobierno Petro. Lo llamó irresponsable. El ahora concejal de Bogotá lamentó las explicaciones que se dieron sobre las pobres cifras del crecimiento económico de Colombia. Eres director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Juan Daniel Oviedo. Hoy, concejal de Bogotá, con toda por Bogotá, mostró mucha preocupación por la situación económica que vive Colombia y el manejo que le dan los funcionarios del gobierno Petro a esto. Tanto así que llamó irresponsable a uno de los funcionarios de este por la explicación que se dio ante las pobres cifras de crecimiento económico del país en 2023, que dio a conocer el DANE el 15 peorero. Y es que, de acuerdo con la entidad, el PIB del país creció 0,6% el año pasado. Ante esto, Oviedo, en diálogo con Noticias RCN, explicó que esto lo que quiere decir es que, cuando se ve el detalle de esta cifra, es que el gobierno está desconociendo la técnica de las cifras de cuentas nacionales, pues estas dicen que los sectores claves e impulsores para generar riquezas en la economía del país son la construcción, los servicios asociados, las obras civiles y la extracción de hidrocarburos. Todos estos sectores totalmente estigmatizados por el gobierno. Gustavo Petro no me escucha. En ese sentido, Juan Daniel Oviedo dijo que hoy ve a Gustavo Petro como un presidente que no quiere escuchar y, sobre todo, que no quiere encontrar en la evidencia una oportunidad de corregir. Todos estamos de acuerdo en Colombia que los cambios son necesarios, que los ajustes a la política social son importantes. Repensar algunos modelos de producción es importante para lograr la equidad al país, pero no se puede dejar de escuchar lo que dicen las cifras. Yo quisiera que él me escuchara más, lamentó. Al ser consultado por el medio sobre cuál funcionario del gobierno de Gustavo Petro se ha rajado y cuál lo está haciendo bien. Le dio duro al ministro Ricardo Bonilla por la explicación que dio sobre el crecimiento económico del país. Personalmente creo que en este momento lo que ha sucedido con el ministro Bonilla me parece supremamente irresponsable. Creo que aducir que el 0,6% del crecimiento se debe al contrabando de textiles es irresponsable. Decir desde el helicóptero que las primeras horas del metro no se ven es irresponsable, señaló. El que se salva, según él, es Jorge Iván González. Él estaba tratando de equilibrar las cosas. Veo un gabinete en satisfacer el presidente. ¿Qué dijo el ritardo Bonilla? Exactamente, Bonilla afirmó, tras conocer la cifra de crecimiento, que el cuarto trimestre terminó con un crecimiento de 0,3%, lo que significa que comenzó la reactivación de la economía y que se debe reflejar en 2024. Al funcionario le preocupan esencialmente tres factores. El primero, que lo que más ha disminuido es la rotación de inventarios, la inversión, la formación bruta de capital fijo, lo que se representa en que las empresas están reduciendo inventarios. Adulco que esto también sucede en la construcción y no está iniciando nuevos proyectos. Segundo, que la construcción, construcción de vivienda y obras civiles sigue siendo el sector determinante, a pesar de la ligera recuperación que se tuvo en el cuarto trimestre de 2023. Lo tercero, es que lo que realmente tiene bloqueada a la industria es que el contrabando de textiles y confección. Esto significa, según el que hay que dar un revolcón en aduanas. Para el 2024, lo aspiramos a un crecimiento de 1,5%. Para ello, necesitamos poner en sintonía tanto la inversión pública como la inversión privada y que el Banco de la República siga enviando un mensaje positivo al país en términos de reducción de tasas, indicó Bonilla. Además, finalizó a decir que la caída de la creación está colaborando para que eso sea posible.